Hola, ¿qué tal? Por aquí Jessica de uncambiosreal.com, creando más herramientas para que puedas atraer el éxito que mereces a tu vida. Hoy te quiero hablar de la regla de los 5 segundos. Piensa por un momento, ¿cuánto a ti te toma tomar una decisión? No más de 5 segundos, ¿sabes qué? Cuando tú fuiste creado, tus padres tomaron una decisión de crearte y eso no les tomó más de 5 segundos. Decir, ok, ok, sí, dale, vamos. 5 segundos. Todas las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida son una consecuencia de un razonamiento que no nos toma 5 segundos, ni siquiera eso, para decir, ok, quiero hacerlo. Ese deseo que uno tiene por hacer algo surge y realmente no tarda mucho más tiempo que eso. Lo que sucede es que viene una cosa que se llama los frenos, que son los que nos detienen para tomar ese plan de acción que necesitamos para poder hacer lo que queremos hacer. Pero, escúchame bien, lo que tú quieres hacer, ya tu mente lo ha decidido. Sucede que entonces hay otra parte de tu mente que empieza con el miedo, que empieza con el no puedo, que empieza a llenarte de esos posibles escenarios que inventan lo peor de lo peor para que tú digas, wow, espérate, tengo que detenerme. Hay dos tipos de miedo que detienen a las personas, el miedo a morirse y el miedo a perder. Así que cuando estás, por ejemplo, frente a una invitación para mejorar tu estilo de vida, mejorar la calidad de vida, fíjate que tu mente empieza a traicionarte y te dice, no, eso es mentira, no, eso no puede funcionar, no, esas personas te quieren engañar. Así que yo te voy a exhortar a que tú utilices las reglas de los cinco segundos. Cinco segundos a ti te tiene que tomar para tú decir, ok, ¿en dónde yo me encuentro en estos momentos con respecto a mi finanza, mi salud, mi estilo de vida? Del uno al cinco. Si tu estilo de vida no está en un cinco por lo menos, ¿verdad? Entonces tienes que hacer un cambio. Si tus finanzas no están en un nivel del que tú te sientes satisfecho o satisfecha, pues tú tienes que hacer un cambio. Eso no tiene que demorarte más de cinco segundos al tú concluir, ok, necesito cambiar. ¿Ya decidiste que necesitas cambiar? Bueno, pues tienes cinco segundos para tomar un plan de acción. Y la razón por la cual estás viendo este video es porque estamos haciendo una invitación a participar de un nuevo grupo de desarrollo de liderazgo y de influencia. ¿Para qué? Para saldar deuda, para vivir en una calidad de vida que nuestros hijos merecen, para construir un legado y fortalecer ese espíritu que nos conecta con nuestro propósito de vida. Este proyecto se llama Team Heart. Estamos creando historias, estamos realmente construyendo un legado, sobre todo con personas que no tienen experiencia en lo que es manejar una micro franquicia. Para eso estamos. En los últimos cinco años de mi vida, yo he creado ingresos de más de 500 mil dólares en comisiones de vengada y con eso yo pude reemplazar mi ingreso como abogada. Estoy trabajando desde mi hogar y ahora estoy manejando un nuevo proyecto que se llama Team Heart. Pregúntame por qué no te toma más de cinco segundos tomar una decisión que puede cambiar tu vida. Aquí estoy. Escribe, escribe aquí para poderte apoyar. Bye.